Bueno, el día sábado tuvimos la reunión de zona, donde nos juntamos los clubes, que se dice de la zona, que la zona nuestra es Esperanza, Recreo, Santo Tomé, Santa Fe y San Carlos Centro. Fue una reunión muy linda, porque aparte de la reunión de zona, que viene la jefa de zona, que es Mirta Santomero de Santo Tomé, teníamos la visita del gobernador. El gobernador del distrito. Con la secretaria, que es la señora, y tuvimos también la visita del tesorero de la gobernación. O sea que tuvimos la cabeza de la gobernación del distrito aquí en San Carlos. Bien. Algo muy lindo, muy orgulloso más de que vengan ellos a visitar. Por supuesto. Sergio, cada uno hizo una exposición de sus actividades, sus falencias y sus logros. Sí, sí. Es así cada vez que nos reunimos. Cada uno explica qué es lo que está haciendo, qué es lo que trabajamos, incluso qué servicios hacemos y qué beneficios hacemos también. Y por ahí cada uno va copiando y va viendo lo que pasa en otro club. Y bueno, mi club pasa esto y acá por qué acá lo hacen y mi club no. O por ahí por qué nosotros estamos yendo y aquello no. Y así se va manejando un poquito y se va viendo el trabajo que se hace. ¿Qué hace cada uno? Cada uno. Por ahí las zonas son distintos clubes, como ha pasado últimamente en estos últimos tres años en cambiado de lugar. Y bueno, la verdad que no me parece mal porque si no están siempre los mismos clubes y ya sabemos cómo trabajan todos los clubes, ¿no es cierto? De la misma zona. Cambiando zona, moviendo la zona, nos enteramos cómo trabajan los otros clubes también. Claro. Sergio, vamos a hablar exclusivamente de San Carlos. ¿Qué pasó con San Carlos Centro? Bueno, en San Carlos Centro tuvimos la juramentación, dos juramentaciones. Que una fue de la León, que ya ahora le podemos decir León. Alicia Eva Siani, Eva, como le llamamos todos. Y la juramentación del intendente de San Carlos Centro, Juan José Plasensotti. Que bueno, que fue una forma de nosotros poderlo, darle, premiarlo, manifestar los aportes que hace hacia la municipalidad. Desde la municipalidad hacia el Club de Leones, que son siempre inmensos. La verdad que últimamente un aporte fue millonario y poderlo poner a él como socio honorario, darle, premiarlo a eso, la verdad que para nosotros también nos pone muy orgullosos. Poder traer gobierno con lo que es la institución, trabajar juntos, eso es muy bueno, muy importante. Estamos hablando de un aporte millonario que lo vamos a ver plasmado en el próximo mes, habrá en mayo, ¿no? Sí, teóricamente llegaría eso, o sea, el pesquisador llegaría en fin de mayo. A fines de mayo. Después, o sea, la semana siguiente a la Convención Nacional, que es del 15 al 19 la Convención Nacional. Así que bueno, esperemos que llegue con todos estos problemas que hay siempre del gobierno, que no se pueden trasladar las cosas y mandar los dólares que se compran afuera en dólares, porque esto es un aparato que viene, un pesquisador que viene desde Alemania, de muy alta tecnología. Bien.